hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te dará a conocer la solución perfecta para solucionar reparar el error 0 x 800 700 35 bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente acá en la parte inferior derecha de tu pantalla este nos aparecerá una computadora un icono una computadora como la que estamos viendo acá y le vamos a dar clic derecho cuando le demos clic derecho a esa computadora vamos a abrir el centro de redes y recursos compartidos ok esperamos que se abra y vamos a una opción la cual lejos se las voy a decir en este momento esperamos que cargue en el caso de windows 8 y windows 10 aparece la palabra ethernet en el caso de windows 7 que tengo yo aparece conexión de área local yo le doy clic se nos abre esta ventana luego le damos donde dice propiedades ok luego se nos va abrir una ventana con unas opciones la cual vamos a seleccionar la que dice protocolo de internet versión 4 ok son aparecen dos versiones la 6 y la 4 vamos a seleccionar la 4 y le vamos a dar donde dice propiedades cuando estemos en propiedades vamos a opciones avanzadas que aparecen en la parte de la parte de abajo de allí vamos a seleccionar la opción que dice wings ok aparece dns y wings vamos a donde dice wings y en la parte vamos para abajo y aparecen dos opciones una donde dice habilitar nec bios a través de tcp es la ip ok y vamos a seleccionar la que dice habilitar nec bios a través de tcp ok y les vamos a dar en aceptar yo voy a cancelar porque yo no quiero aceptar esos cambios ya que yo no tengo este problema luego aceptamos acá aceptamos acá y le damos encerrar la otra posible solución es la siguiente vamos acá inicio en el buscador vamos a colocar la palabra servicios ok colocamos acá servicios y nos va a aparecer la opción acá arriba y la vamos a seleccionar que como estamos viendo también en la imagen seleccionamos servicios y se nos va a abrir una para una ventana como lo que estamos viendo acá con una serie de opciones vamos a buscar por la letra t la que dice tcp es la ip nec bios helper de bios la que diga tcp y p ok la seleccionamos le damos doble clic por supuesto y nos va a aparecer así de la siguiente manera vamos en acá donde aparece automático o manual creo que les aparece ustedes manual usted le va a dar clic aquí y va a seleccionar la que diga automático ok le damos en aplicar para que guarde los cambios y luego en ok cerramos allí reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema estaría solucionado correctamente bueno amigos no olvides suscribirte por favor de darle de me gusta el vídeo no cuesta nada compártanlo en sus redes sociales o me ayuda muchísimo me activa a mí a seguir haciendo a vídeos así como éste así que me despido usted hasta luego